¿Y sabe quién llegó? ¡Claro pues hombre! Son los mejores Los grandes maestros Franklin Medrano En esa guitarra Wilman Cerceado En esa percusión Y un buen día Siempre cantamos con amor Nicolás Marceliano En esa quena Oye Alex Así se toca el bajo hermano Suavecito Puentecita Póngale sabor Mucha alegría Era muy pobrecito Cuando te conocí Y fue en mi tallercito Que te hice mujer Él solito sabe Que te quiero mi amor El solito sabe Que te fuiste mi amor Pasó mucho tiempo Y plata jugué Solo con mis manos Mucho trabajo Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos amar Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos amar Oye Saludamos con bastante cariño Vamos Víctor Bovich Esmoleje Y Beni Molina Por Huancayo Bajo Ojo ¡Ojo Bamba! ¡Vueltacita! ¡Vuelticita! 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 Era muy pobrecito Cuando te conocí Y fue en mi tallercito Te hice mujer Él solito sabe Que te quiero mi amor Él solito sabe Que te fuiste mi amor Pasó mucho tiempo Y plata jugué Solo con mis manos Mucho trabajo Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Solo con la muerte Me podrán quitar Las ganas de verte Y podernos casar Pero sin llorar Hermano mío Así es la vida ¿Qué podemos hacer? Y que sea la fiesta Recorremos por todo el Perú Y las manitas arriba ¡Saltando! 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 ¡Saltando así! ¡Con la marita ¡Arriba! 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 Gracias.